qué tal amigos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión continuaremos con party hard ya pasamos la barbecue party, la biker party, seguimos con el casino party no hemos desbloqueado ningún héroe más que acá el hombre de la cara blanca bueno que trae una más cara blanca, veamos cómo nos va en esta fiesta bueno más bien cómo les va a los invitados a un lambo, tenemos aquí un lambo, ah sí, pónganse aquí por favor primero vamos a ver si se puede activar el auto qué más se activa, muy bien le echemos un ojo, la piscina también me interesa, vamos a entrar miren este gordo de aquí, ay perdón, perdón, perdón no puedo entrar con razón la hizo a ver qué dice aquí, no, ok, dice, sí, cómo se llama, sí, inteligente con los mensos de la fiesta dice, pégales cuando, ah, con una trampa o llegales por detrás a los guaruras, digo, a los pendejos y activé, ah, activé la máquina de dulces ahí, ah, bueno, ya se murió alguien ahí ah, aquí vamos a envenenar el ponche vamos a bailar por aquí, para disimular al poli no, no pasa nada, poli, váyate de aquí ya por ahí se infectaron, digo, se envenenaron dos, tres mujeres de la piscina ahí vienes de nuevo, no, 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 ahora sí me va a alcanzar no, no me alcanzó es que, sí, veamos qué más podemos activar pues ahora que regrese el poli, el poli, el guardia, el guardia, el guardia de la entrada se lo va a cargar el payaso así le dicen a Lamborghini a este equipo el payaso good bye jajaja ahhh, por poco y me me hubiera esperado un poco más y me llevo al poli pero bueno, la intención era llevarnos entre las llantas al al de la entrada el estúpido ese de la entrada no es que traiga yo algo contra los de la central de los antros, no, pero pero sí, dan lasco jajajaja este lo puedo agarrar no, comenzar el juego venga, entren por favor ¿cómo puedo hacer los entradas? bueno, aquí nos vamos a cargar estos dos huevones que están durmiendo ¿por qué está pateando este güey a esta mujer? bueno, pues no sé pongámonos a bailar aquí no, no pasa nada, vámonos como puede entrar allá, miren, allá está un tipo muerto al parecer es uno de los de los de la entrada, eh me gusta mucho la música, eh miren, aquí va el bajita se va encuerado el güey amiguita, ¿qué crees? te va a pasar un pequeño accidente creo que ahí, eh veamos qué le pasa a Puma jajaja aquí arriba, ¿no? ah, sí no, pero todavía no vamos a matar a la banda ¿por qué? porque queremos música miren, aquí podemos recoger un item muy bien ropa de repuesto matamos al payaso sí, 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 muere payaso vamos a tirarlo a la basura a la porrista uh, porrista, ven acá esto lo echamos a la alcantarilla muy bien podemos empezar a traernos gente y tirarlo acá en la basura como por ejemplo este con los picos en el hombro ah, era una muchacha grito como muchacha la basura en su lugar vamos por aquel otro de los picos donde nos traemos este que está dormido sí, sí, sí nos vamos a llevarnos al que está dormido pero rápido porque se vaya a despertar y nos va a causar algún problema por aquí lo voy a soltar si no este perdón amigo, perdón, perdón estaba jugando nada más contigo a los a los, ¿cómo se llaman? a los escondidos jejeje no, ven, ven, ven tú el de los pelos de pico ven nooo bueno, vamos por este otro dormilón pero este lo vamos a tener que dejar ahí porque no hay donde depositarlo muere pues ahí lo dejamos oh, aquí hay otro periódico déjenme ver qué dice porque no se me vaya a estar pasando algo dice use your surrounding quickly ah, no, mira qué interesante jajaja tú qué ven acá muere, muere, muere no, pero me va a ver a Kiel bueno, vamos a dejarlo aquí ay, ya sé por mío pues, muere ya le habló a la policía a Kiel no lo vi, no lo vi no puede ser bueno, hacemos este otro y lo echamos a la vacuna antes de que venga a Kiel aquí nos escondemos hola uh, la policía ah, fíjense, nada más nos envoltan y ahí nos dejan matamos a la banda como ven pues va no me vieron o sí no vi no alcance a ver bueno, matemos al Pantaz Pantaz adiós Pantaz a ver no, creo que no ah, nada más murió uno de la banda ay, 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 ay viene por mí el Puli no, 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 no yo no fui, policía ah, no jaja, qué susto me dio este cabrón maldito policía ah, miren Slash aquí está Slash viene Slash me pongo a bailar contigo Slash un rato ah, sí, sí very nice move así es bueno, ya basta de baile ándele ya se lo cargó al bajista sí, sí me vio el policía cambiémonos de ropa R.B.U.S. ahí está aquí no pasó nada oficial oficial ¿dónde está oficial? muy bien aquí no pasó nada a ver uno de estos que se duerman no, no se van a dormir bueno, bailemos ahora sí ven acá ya que nos dejaron todos bueno, vamos a activar las demás bombas que hay por acá bombas trampas trampas perdón por ejemplo las bocinas pero no hay nadie cerca no, no sirve a nada ¿qué otra cosa? pues ya no hay nada más que las bocinas el cable podemos iniciar el fuego ah, sí miren ahí están unos besándose corre, corre, corre corre para que antes de que terminen de hacer ahí sus sus tecenitas estos señores venga no, no se vayan no se vayan bueno, fueron dos esperaba que fueran tres pero no a esta sí la vamos a aplastar aquí jajaja muy bien aquí no pasa nada vamos a bailar que estamos pasando hey dude just fuck off no les gusta como bailo pa que no sé qué tanto alegan pero viene la policía hagámonos como que estamos bailando aquí fíjense no les gusta como bailo a la que está bien que no sé la vida real no sé bailar de todos modos jajaja aunque aquí nos da tiempo de matarla y esconderla rápido para que no la vean ah, sí eso fue un movimiento rápido ahora estos no calma, calma, calma a ver al mesero te bailo mesero vete tú a ver si la bueno, ven acá no me vio la mujer de acá perfecto adiós con la basura ahí viene otra víctima hola pequeña adiós sigamos sigamos ah, vamos por el que está vestido como Michael Jackson lo dejamos ahí hay un montón de sangre ya pero este lo va a ver y la va a hacer de pedo no, va a ser la porrista la que lo va a ver ven se va con los componentes ahí no, no uy, lo polí lo polí yo estaba tirando la basura polí unos señores llegaron ahí eh se murió el baterista ese no estaba contemplado en morir pero sí está esta mujer que está aquí miren andele y de una vez Slash adiós Slash vamos a matar a la chismosa esta de la porrista muere chismosa esta la que está vestida como lulita la pechugona también muere el peli rojo hola panzón y me vio el maldito panzón me va a alcanzar el maldito policía no corre corre el maldito vieron vieron eso que escape señores sentía ya que no la armaba anterior a ver a ver la table a ver ven acá panzón yo y tú que diga tú y yo perdón tú y yo tenemos algo muy serio que hablar te lo dije panza muérete no pienso recoger esta vacía voy a ir a bailarles aquellos ahí para que se muevan no les gusta como bailo verano así bailemos la del bikini le gustó obvio a las mujeres sí pero a los pendejos no bueno acabemos de una vez con bueno yo voy a meter aquí a la piscina y hacer como que estamos bailando porque va a llegar la policía y a mí no me van a buscar qué le pasa a esta mujer ¿por qué me golpeó? ¿no te gusta cómo bailo pues? no más no y ya pues ahora para que se te quite otra vez ahí viene ahí viene me va a pegar de nuevo ven 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 sígueme sígueme ahí verás ven bueno contigo tú sí bailaste ese rato no salgas con que no muy bien pero no puedo matarlos a ver aquí con el morenazo sí ya se va a mover excelente pero más para allá aquí no te puedo matar a ver vamos por este chismoso chismoso chismosa no sé qué sea pero ahí viene la policía ¿estamos seguros? sí no pasa nada vamos por esta por la del bikini el moreno ya empezó de puñal oficial oficial hola guapa adiós 30 puntos por tirar la basura muy bien bueno ya nada más vamos por el morenazo y la pechugona ahí viene para acá el morenazo me estás ahorrando el trabajo amigo ven 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 sígueme tengo algo para ti aquí ¿qué crees que es esto? oficial hay un muerto allá afuera como hay gente astutina por aquí miren ya nada más la mujer de las pechugas y yo bailando adiós social púdrate sí a bailar y esto fue todo casino party completada muy bien continuamos ¿cuál sigue? ¿cuál sigue? sí 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 vamos 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 oh neon top neon top party se me hace que es en una azotea glow neon muy bien inspeccionamos muy interesante me encanta la música de esta de esta fiesta muy padre tenemos varias opciones para comenzar tenemos acá por el lado derecho cerca del el aeropuerto el carrito de golf acabaría con muchas mujeres que están bailando ahí y creo que es buen momento porque ahorita hay bastantes ahí goodbye wow se llevó a 18 bueno vamos a tumbar aquí a los amigos que están trabajando adiós bueno ahora me gusta la máquina de dulce pero la de allá esta aquí vamos a envenenar de una vez el coctel el coctel del ponche perfecto llevamos 21 no fueron 4 nada más que otra cosa podemos activar a esto puedo molestar jejeje aquí a mi amigo borrachales a ver si a ver venga explota no escaparon muchos pero ni modo que más que más ay wey se murió aquí cerca vámonos no voy a hacer que me vayan a ver oh llegó un helicóptero de policía escondernos por acá porque esto está poniendo medio feo oh tenemos un ventilador aquí podemos depositar personas es como un tricidador de basura a ver si se duerme la esta mujer la vamos a depositar porque si no se va a dar cuenta que Cheyoa está de acá pero como ya se fue con permiso ahora observen aquí tenemos al metero antes de que se despierte no lo pude matar uy se acaba de despertar a ver al señor barbas a ver si lo podemos tirar aquí si podemos lanzar a la gente por aquí muy bien me gusta lancemos al metero no me gustó la cuenta a ver quien más a estos spikers no pero es que si me ven no olvídenlo a ver que dice aquí claro que lo utilité hace rato si no ya estuviera muerto matamos aquí a la señorita de los picos y la lanzamos al vacío cómo va a gritar si va muerta a ver a ver a ver no hay mucha gente hay mucha gente ah pero ya se durmieron eso es bueno pero sigue llegando mucha gente vamos a llevar unos dos para acá hay mucha gente váyase muy bien ahora vamos por el punk hola punk punk a ver si nos da tiempo de lanzar al biker ahí está panza vámonos panza rápido rápido muy bien otro mesero mesero con pollito adiós que cuando lo lancé ya no llevaba pollo a ver cómo vamos por acá o podemos explotar al dj o algo así aquí aquí mínimo nos vamos a llevar a dos a la de bikini y al blanco a maldito corrió huyó a nadie casi un mesero perfecto pero veamos aquí a la a la del bikini o al panza aquí 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 bueno esperemos a ver si no hay alguno que esté enojado si el de blanco está medio molestón huy panza también no 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 te vayas no te vayas bueno ahí viene la de pico perfecto y el mesero se va también aquí viene un biker y un morenazo morenazo cabeza de cabeza de picos así medio raros por qué te paran aquí y vete tú que que vete por allá hasta abajo tu moto tu moto tu moto a ver este morenazo váyase para allá duérmase si quieres uy chan creo que una vez matamos a la mujer si ya está ay pensé que me iba a ver el moreno pero no iba volteando para allá hola pequeña esta trae un traje como como la chica que sale en la película de el quinto elemento así es pelirroja y con su trajecillo así a a medio ver ven 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 chiquita ven ven chiquita ven aquí no más muy bien vaya he estado muy ocupado eh o sea todos vienen acá tarde o temprano vienen acá a ver si no me ven ahhh me vio maldición maldición no ya valí ahora si ya valí a ver si puedo cargarme al al polizonte este corre 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 así pero activé ahí cosas con el dj y no pasó nada que pasó a ver explotemos aquí la bocinita muy bien aquí ya se dejaron solo al morenazo die moreno tómala no murió nadie un desperdicio o si murió alguien no no vi aquí que se electrocuta todo el piso pues venga jajajaja si hasta el poli pues lo cargó al poli muy bien nos quedan vamos 56 de 68 2 de 2 de 2 de 2 de 2 de 2 pero a ver 3 2 3 4 5 10 10 11 donde es el otro donde es el otro donde es el otro y vamos a la chamacona para acá y la matamos de una velita no es el que se despierte bailamos para que se vaya uno de los dos huevones que están aquí jajaja miren como baila este huevón muérete huevón adiós huevón ah me faltó la la chica esta porque yo no la puedo echar al al como se llama al ventilador si todavía está funcionando iba a que el de puto hablarle a la patrulla yo estoy bailando yo estoy bailando no se que paso uy de donde salia aquel policia ah del elevador nota mental nota mental nunca estar cerca del elevador cuando te cuando te pillen matando a alguien porque ahí ok ok vamos a tirar esta otra basura estos estos están juntos para todos lados a ver separense vengan acá encuerados aquí tienen que separarse cuando me vean bailar vean no se separan no se ni se estense quietos no let's party bueno que opciones me quedan nada más la bocina alla arriba no se que carajo sea y estos no dejan de caminar ajajaja ya se cuando pasen por aqui se los va a ver primero veamos que dice acá los pistas son tipo, ok ¿dónde está la pistas? a ver ahora, ahí vienen, ahí vienen si le calculamos, ahí ahí, 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 ahí explota, no carajo, bueno, todo el mundo muere el DJ, acuérdense que es al último donde esté el teléfono para, andan aquí cabrón ven de chismoso, órale miren como baila este otro muy bien ya nos dejaron solitas por acá a la muchacha pero ya llegó acá el drogadicto este me está metido algo en la narizota el wey ya me dejaron comer drogo, vámonos drogo ven de aquí I need cold cops 2, 4, 5, 6 me quedan, ¿cierto? oh, ya, 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 perdón es que leí y en eso murió el otro muy bien ¿podemos destruir el helicóptero? no el puli viene por mí no muy bien todo va muy bien ya solo falta matar a este a la chica del quinto elemento ven, 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 ven Marcelo, Marcelo del Real Madrid por la greña, excelente, dos, únicamente dos, acá el afeminado este, adiós, y por último el DJ, pero activemos esto, esto queda, ah, es que por aquí también los puedo lanzar, bueno, cortémosle la cabeza al DJ, y, a bailar, venga, baila, baila, sí, ok, amigos, ni un party, completada, vamos a ver cuál sigue, cuál sigue, cuál sigue, bot party, ok, por eso lo dejamos para la próxima, de todo corazón, muchísimas gracias por ver mi video, amigos, mi nombre es Leo, no olviden suscribirse, darle like, comentar, decirme qué tal les parece el video, el estilo, y, pues, eso es todo, chau.